Bueno, pues vamos a comenzar ya, si os parece, porque ya hay cinco pasadas. Bueno, pues os queremos dar la bienvenida a este bloque de Buen Trato que va a comenzar hoy. Como sabéis, tiene tres sesiones, que será hoy lunes, el próximo jueves y el siguiente lunes. En los tres casos va a ser de 10 a 12. Y vamos a contar con Luis Aranguren y Javier Perea, que son los que van a conducir las sesiones y van a hacer los acompañamientos. Que, bueno, como todos sabéis y habéis podido comprobar también en su currículum, pues son expertos en el tema de gran trayectoria. Tanto a nivel de plena inclusión, porque Javier sabéis que trabaja desde hace muchos años en una entidad de plena inclusión. Como a nivel de desarrollo de la ética en la universidad y en otras entidades, que es el caso de Luis Aranguren. Creemos que nos va a aportar a todos mucho su visión y que nos va a ayudar a acercar el Buen Trato al día a día de las relaciones que tenemos todos en la entidad. Creemos que es un lujo compartir este tiempo con ellos. Así que os pido que estéis también abiertos, participativos, que hagáis preguntas, que os impliquéis también un poco en la sesión para hacer la dinámica y para que podamos aprender. Os pido, como siempre, que mantengáis la cámara encendida, que nos podamos ver, porque vamos a intentar hablar, interaccionar, participar y es muy agradable ver la cara de la persona que habla y, bueno, vernos todos un poco las reacciones. Aunque sí que os pedimos que mantengáis el micrófono cerrado, como lo tenéis hasta que os toque hablar. Así que, sin más, pues cuando queráis. Luis, Javier, adelante. Bueno, pues nada, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un placer poder compartir con todos vosotros estas tres sesiones que, como ahora os comentará Luis, son sesiones que no tienen como objetivo fundamental, así una formación en profundidad de lo que es el buen trato. Es una aproximación, una introducción, una forma de contacto un poco con una realidad con la que nos enfrentamos todos los días, con la que convivimos todos los días y que es importante generar un espacio para poder reflexionar sobre ella. Esa sería un poco la idea, ¿no? Porque pretender meter todo, o sea, meter una formación así como muy formal en seis horas, pues os podéis imaginar que es imposible. Entonces, nuestro objetivo y nuestro deseo es poder compartir y reflexionar con vosotros un tema que, bueno, pues que suena un poco así, como muy grande, pero en realidad si luego lo traducimos al día a día de los vínculos entre las personas, pues vemos cómo aparece, ¿no? Exactamente. Bueno, buenos días, yo soy Luis y si os parece, para ir ya al centro del freno, y como esto de compartir pantalla, igual no está el problema, vamos a compartir pantalla primero. Gracias. Lo que no sé si puedo... Ahora, perfecto. Sí, se ve perfecto. Estáis en la parte de las tareas, pero se ve perfecto. Ahora. Muy bien. Bueno, pues este es un poco... Vamos a ir compartiendo pantalla y luego también habrá algún momento para conversar juntos y que os pedimos cuando sea momento de conversar que al menos los cinco o diez minutos pues realmente los aprovechemos para eso. Es decir, se trata de profundizar juntos y de gestionar juntos sobre esta cuestión. Es un poco esta formación que hemos planteado como un alto en el camino, un parar, no tanto un acopio de muchas cosas para llevarnos en la mochila porque eso ya va a tiempo también con las herramientas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo ahora un poco abrir los ojos, los oídos, escucharnos también entre nosotros mismos y seguir parante. Bien. Un poco siguiendo lo que decía Javier, ¿no? Encuentramos un poco el curso en una aproximación al buen trato, y esto es importante, como experiencia ética positiva. Es decir, aquí vamos a hablar también de maltrato, evidentemente, pero también tenemos un poco la experiencia que a veces cuando se habla de, en general, planteamos el tema de buen trato, enseguida nos vamos a hablar. Que hay que hablar de maltrato, ojo, pero queremos hacer una aproximación global sobre esta cuestión desde una experiencia ética positiva, de bien tratarnos unos a otros, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué experiencia tenemos de eso? ¿Y cuáles son? Pues eso, lo que decimos ahí, conocer las bases éticas de buen trato. Es decir, cuáles son los valores que acompañan a ese tratarnos bien. Fundamentalmente, todo lo que tiene que ver, relación con el respeto de unos a otros, con el ser custodios de la dignidad del otro, con saber acercarnos y tomar distancia del otro, etcétera, etcétera. Y, por último, disponer efectivamente de herramientas de autoconocimiento y de resolución también de conflictos cuando hay efectivamente situaciones de maltrato. Claro, hablamos de buen trato porque efectivamente muchas veces hay experiencias de maltrato. Bueno, pues cómo podemos abordar alguna de esas situaciones, ¿no? Insistir en lo que decía Javier, no es un curso de profundización, sino de introducción, de abrir cabezas y corazones y mentes, ¿no? Y hoy vamos a conversar sobre los valores que están, digamos, al interno de la vida del buen trato, ¿no? Y acercarnos también, de alguna manera, pues al maltrato, que es un poco en lo que sí que tenemos ya muchísima documentación. Tenemos mucha más documentación sobre maltrato que sobre buen trato. Esto también es una llamada. A ver dónde ponemos también, porque claro, donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y si ponemos nuestra energía y atención en el maltrato, le damos vueltas a eso. Y no vemos salidas realmente significativas para buen trato. Bien, estas son tareas para poder trabajar luego en las organizaciones, pero lo veremos casi mejor. Sin más, vamos a ver un pequeño vídeo que está protagonizado en esas conversaciones que hace el BBVA con determinadas gentes, con Fernando Romay. Fernando Romay es un tipo de mi quinta, o sea ya bastante mayor, que fue jugador de baloncesto de Real Madrid. Llegó muy jovencito desde su pueblo, desde La Coruña, Madrid, con 12, 13 años. Era un tipo desgarrabao, un tipo físicamente además horrible, ¿no? Y que no tenía ni idea de jugar baloncesto, pero le llamaron porque era muy alto y para hacer alguna prueba. Y entonces cuenta aquí un poco su experiencia. Fijaos qué importante es esto, que el propio Romay, pues 40 años más tarde, sigue viviendo esto como algo fundamental en su vida. De tal forma que luego, cuando incluso él, luego se retiró de baloncesto, etcétera, hace muchísimo tiempo, él ha vinculado su vida y su vida profesional, también en todos los temas también de fundaciones, en el mundo del sector, también en el mundo de la discapacidad física, etcétera, etcétera. Porque se quedó muy prendado de aquello que le dijeron cuando tenía 13, 14 años. Él ha intentado vivir luego su vida, no solamente en el campo profesional de baloncesto, sino luego en todo lo demás, desde esa creencia. Fijaos, vinculábamos el buen trato a experiencias positivas. Y esta es la primera. Es decir, el buen trato no está vinculado, claro que está vinculado a valores éticos, que iremos viendo, pero fundamentalmente, en primer lugar, está vinculado a una convicción de partido. Creo, ni más ni menos. Todos los que estamos aquí, cuando hemos sido contratados, o sea, la organización con la que estamos contratados, de alguna manera, quien nos contrató, aparte del turismo, aparte de lo que ponemos en los papeles, y si hubo una entrevista de por medio, hubo una intuición, hubo algo, en la persona que nos contrató, que en el fondo, aunque no nos lo dijeran, si nos lo dijeron, mejor, pero si no nos lo dijeron, hay ahí un deslizamiento de decir, yo creo en las posibilidades de esta persona. Creo. Luego ya veremos. Pero hay potencial. Si lo podemos trabajar, vamos a ir para adelante. Por lo tanto, lo que ponemos aquí en esta diapositiva, no es tanto ver para creer, que es como decimos a veces en nuestro recanero, ¿no? Ver para creer. Primero tenemos que ver, y luego ya creemos. O sea, si te portas bien, creo en ti. Si cumples mis expectativas, creo en ti. Si funcionas como yo espero que funcione según mis patrones de conducta habituales, y mi manera de entender las cosas, creo en ti, ¿no? Es decir, si veo que eres como yo espero que seas, creo en ti. Esa es una mala configuración de esa creencia que no conduce a buen trato, precisamente. Eso conduce, mal que bien, a la manipulación del otro. También lo veremos el próximo día, ¿no? Por eso lo importante es ese creer para ver, para seguir viendo, para seguir apostando por ti. Creer lo primero. Gabriel Marcel diferenciaba entre el te creo y creo en ti. Te creo es un primer paso, es creo en tu palabra. Creo lo que me estás diciendo, creo que no me estás engañando. Pero ese creo en ti que manifiesta ahí Fernando Romay es como la cumbre de la creencia en el otro, ¿no? Es creo en tu persona. Me da igual. Creo en tu persona, en lo que eres, ¿no? Aunque estés descoordinado, aunque no tengas ni idea, aunque estés perdido. Pero creo que tienes posibilidades. Creo que ahí dentro han ido a ti posibilidades de futuro, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es importante y lo queríamos situar aquí como punto de partida porque digamos que esto es lo que marca también la, digamos, la tendencia o la directriz de un buen trato. Por eso, esto es lo primero que queríamos abrir un poco la lata de la conversación entre nosotros, ¿no? Bueno, si esto también me ha pasado a mí como persona, como trabajador, como voluntario, algo voluntario a lo mejor de una organización. Si esto es una experiencia que hemos tenido con personas con discapacidad intelectual. Hemos dicho también nosotros esto a otras personas. Creo en ti. ¿Y cuáles son los valores éticos que creemos que hay en juego debajo de esa expresión? Creo en ti. Entonces, ahora sí que os animamos a... Yo no sé si te falta quitar la presentación para que lo hagamos. A dejar de compartir aquí. No, después. Bueno, nosotros estamos intentando dejar de compartir. Sí, pero podéis hablar, ¿eh? Se lo podéis sacar. Ahora ya, a hacerse. Sí. Vale. O sea, un poco es abrir la conversación. Esto nos ha pasado. Esto es una experiencia también que tenemos. Esto es una especie de utopía lejarísima. Tenemos experiencia de esto. Hola, buenos días. ¡Guau! A ver, prueba a ver. A ver ahora. Dale a mute. A ver ahora, probando, probando. Mucho mejor, mucho mejor. A ver, la verdad. Buenos días. Estamos aquí en un grupo de Dantoledo y por eso se ha acoplado el sonido. Entonces, ahora yo estoy hablando, pero no nos escuchamos a los demás, pero bueno. Sobre el tema este que creo en ti, a mí me ha pasado a lo largo de la vida. He tenido la suerte de encontrarme con personas que han creído en mí. Yo tenía pedagogía, entré en un curso de docencia y aunque yo no quería mis posibilidades para nada, una persona, una profesora, que me dijo en todo momento, cree en ti, de ella, tienes mucho potencial, lo puedes hacer, etcétera, etcétera. Entonces, es una persona que ha quedado en mi vida para siempre y la que determinó, en cierta manera, que me dedicara muchos años a la docencia, que es una idea que me gusta mucho y demás. Entonces, he seguido encontrando personas, pero hay personas que han sido relevantes. Luego, también, tengo la suerte de que cada día también me encuentro en el trabajo con personas con discapacidad que te dicen, yo creo en ti, yo lo hago por ti incluso, muchos de los chicos con los que trabajamos y las chicas. Y la verdad es que te da como la motivación y la ilusión de seguir cada día. Muy bien. Mucho de gracias. Delia. No oímos nada. ¿Alguna persona más en esta línea de compartir esta experiencia o incluso si no se ha dado? Yo quería comentar que, buenos días, a ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, mi nombre, bueno, me dicen Marita y soy madre de un niño con TEA y con discapacidad intelectual. Y yo, bueno, yo no, a veces no soy muy positiva, creo en ti, con respecto a mi hijo, porque a nivel del colegio y a nivel de otras instituciones, se nota, o sea, no es una cosa que se, no creen en sus capacidades, ¿no? No vemos aquella vocación a veces del maestro o de otras, vamos, no voy a generalizar porque todos no podemos generalizar. Pero sí he echado en falta ese creo en ti cuando nosotros sabemos como padres que nosotros creemos en él y apostamos todo lo que haga falta por él y la verdad que nos ha respondido. Entonces, yo creo en mi hijo y creo en sus capacidades y desde el otro punto de vista, ¿no? Lo veo desde como madre, creer en ellos, creer en sus capacidades, en todo lo que puedan lograr, en no ponerle techo y esperar sus respuestas y nos ha respondido. Eso era lo que quería comentar. Muy bien, muchísimas gracias. Pues también eso, la voz también de las madres y padres es fundamental, también esto para entender todo el panorama, ¿no? ¿Alguna experiencia más que queramos compartir desde las organizaciones, desde las familias? Hola, buenos días. Buenos días. Soy María y tengo un hijo también con discapacidad y está aquí en San Cebrián y a raíz de venir a San Cebrián, me han hecho creer más en mi hijo, porque ellos creen en él y entonces le han dado cosas que yo imaginaba que no podía hacer. Entonces, el creer en él, aquí en donde él acude. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. ¿Alguna cuestión más? No sé si habían manos levantadas. Fijaos qué importante lo que se está compartiendo, ¿no? Tanto desde el marco de personas trabajadoras que han recibido esa experiencia que les han dicho eso, como desde las familias, ¿no? Fijaos que en el fondo, eso, en la base del buen trato, está lo que decíamos, esta experiencia y esta convicción, creo en ti. Y esto, os aseguro que no hay herramienta posible para acceder a ello. ¿Se tiene o no se tiene? Y esto yo creo que tiene que ver con algo que damos mucha importancia a Javier y yo en este curso, en este tipo de temas que tienen que ver con lo ético, ¿no? Y es que supone un agrandar nuestra mente y nuestro corazón, un cambio de perspectiva, un entender y un comprender que en el fondo, pues, lo que lleva y lo que conduce a buen trato depende de tu disco duro. De tu disco duro de cómo entiendas las relaciones, cómo entiendas los vínculos, cómo entiendas las otras personas con las que te relaciones. Si lo haces solamente desde documentos, desde programas, desde deberes que hay que hacer, pues, bueno, pues, te puede aproximar un poco, ¿no? Pero hay cosas que tienen que ver con un cambio de perspectiva, con una mirada, con una sonrisa y con una creencia profunda. Aquello que nos relataba Fernando Romay y nos relataba también vosotros, ¿no? Es decir, es algo que está, bueno, que está ahí, que no decimos a menudo, que no escuchamos a menudo y que da cuenta de la creencia profunda que tenemos las personas unas a otras en el potencial de la otra persona. También teniendo claro que el potencial de la otra persona siempre, el de cualquiera de nosotros y cualquiera de las personas con las que estamos, porque también con personas con discapacidad intelectual, siempre también va a tener un límite. Es decir, no lo podemos todos. Que tengamos potencial no significa que podamos todos. Afortunadamente, podemos lo que podemos, cada cual el suyo. Y eso también es algo que nos tiene que dar mucha alegría, porque no estamos llamados a sometir ningún recuerdo. No estamos llamados a sometir ningún límite que está puesto ahí. No tenemos que ganar 22 grandes slums, como Rafa Nadal, ¿no? Que también tiene límites, Rafael Nadal. El que nos parecía ilimitable, el que nos parecía omnipotente, nos dice, igual tengo que parar, porque hay algo que tiene que ver con un hueso de un pie que me impide seguir. Por tanto, todos tenemos también límites, pero todos tenemos potencial. Entonces, ese creer en ti que está por encima de las cosas prácticas, ¿no? Sí, quería comentar que me ha parecido muy interesante, ¿no? La aportación que hace Delia, porque dice, es que esas expectativas que depositan en mí puede venir de cualquier persona. De cualquier persona. En tanto que la persona me puede hacer mover a mí. Y ahí se desdibujan los límites de profesional o familia o persona con discapacidad. Cualquier persona me puede hacer sentir bien, ¿no? Decía que cuando llego por las mañanas y las personas con discapacidad que están ahí me dicen, creo en ti, ¿no? Cómo me hace sentir eso a mí. ¿Dónde me puede llevar eso a mí, no? Y me ha resultado como bonito poder pensar cuánto tenemos que escuchar, ¿no? Cómo tenemos que escuchar lo que nos dicen las personas. Bueno, era al hilo de lo que estaba diseñando, ¿no? Llegó también importante que sea lo que habéis dicho y lo que decía también Fernando en el fondo, ¿no? Cuando dice, es una suerte, es una suerte que en la vida hayas recibido esa indicación, ¿no? Creo en ti. Y también es una suerte y yo creo que lo valoramos así como una cosa tremenda, por buena, por bonita. Porque fijaos que es una expresión que no está en ninguno de nuestros guiones de trabajo. No nos ha enseñado a decir, creo en ti. Nos ha enseñado a otras muchas cosas. Pero eso creo en ti lo que decía, o se tiene o no se tiene y se tiene para expresarlo. Se tiene para darlo. Entonces, cuanto más lo podamos vertir hacia los demás y expresarlo, menos lo consideraremos una suerte. Qué suerte he tenido que alguien tuvo alguna vez que nadie me dijo, creo en ti, qué suerte he tenido. Y es verdad. Pero tenemos también nosotros el deber de que sea cada vez menos suerte y más habitual. Que sea nuestra manera de relacionarnos entre personas. Porque no estamos para competir unas con otras, no estamos para devorarnos, sino para potenciarnos. Entonces, igual que yo te digo, creo en ti, tú puedes también decirme a mí, creo en ti. Y creemos mutuamente, es un espacio y es una red también de creencia conjunta, de unos haciendo el mismo camino. Bueno, pues esto digamos como punto de anclaje. ¿Veis que no hacemos un anclaje, una especie de código, de buen contrato y luego hablaremos también de esas cosas? Pero esto es un poco la base fundamental en la que tenemos que seguir insistiendo. De acuerdo, pues vamos a intentar otra vez compartir pantalla, que esto para nosotros, para Javier y para mí, es lo que nos causa realmente sudor. ¿Algún comentario al respecto de lo que hemos estado compartiendo hasta el momento? ¿Algún batiz que queráis incorporar? Hola. Sí. Adelante. Bueno, yo soy Inoa, soy de Asmisab, de Gandía, y soy vendedora laboral. Y bueno, pues por mi trabajo, pues siempre trabajamos con las personas con discapacidad intelectual, pero también a la vez tenemos que trabajar con las familias porque muchas veces les cuesta creer en sus hijos a la hora de trabajar. Sobre todo a la hora de incorporarse la primera vez a un trabajo, pues la falta de confianza por parte de la familia de, bueno, es que mi hijo no sé si lo va a conseguir, lo va a hacer bien. Entonces, pues nosotros sí que creemos en la persona, entonces apoyamos también a la familia. Sí, sí. Sí, además aquí eso, la red se va extendiendo a las familias, a la vacación, a las empresas con las cuales también se están trabajando todas las personas y esa red también de creencia o de desconfianza también ahí se genera. Y además yo creo que también será vuestra experiencia. Yo a ver también personas que conozco que están como preparadas en otras organizaciones, pues también me dicen eso de la sorpresa. A veces que se generan también las propias empresas, donde al principio se está muy mentalizado en el enfoque del déficit de lo que no se puede, de la incapacidad. Cuando todo eso se reconvierte de imposibilidad, porque hay bienes también que se aportan también en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo, que no tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el vínculo, que tienen que ver con la relación, que tienen que ver con el clima que se genera. Entonces, claro, ya está bien el que será vuestra experiencia con las empresas y dicen, este que no se vaya, esta que no se vaya. Eso es muy importante para el clima que hemos conseguido aquí, no de buen rollismo, sino de buen trato de unos con otros que esta persona siguen. La productividad, a veces, no solamente hacer tantas cosas a la hora. Claro, claro. Y eso solamente se consigue estando con el hijo. Por eso, cuando insistimos en las organizaciones, que el trabajo de la familia tiene que serlo permanente y constante. Porque solamente estando con la familia, viviendo lo que la familia nos puede decir, vamos a poder mandar esos mensajes. No tanto desde el juicio, sino desde lo que consideramos bueno para la persona. Y eso hay que compartirlo. Muchas veces es más eficaz, es más potente hablar desde lo que sentimos que desde lo que tenemos que procurar que el otro haga. Y con la familia, con la familia nos pasa un poco eso. Que nos colocamos en la posición de decir lo que hay que hacer y a veces evitamos decir desde lo que sentimos. Y en ocasiones es más potente. Bueno, es ahí. Sí, sí, sí. Muy bien, Aynova, muchas gracias. ¿Algún comentario más? Sí, buenos días. Buenos días. Hola, soy Miguel Ángel de Plena Inclusión, un pueblo de Badajoz. Quería comentar solamente una cosa. Yo veo el prisma desde que soy fisioterapeuta de aquí de la entidad y soy también padre de un niño TEA. Entonces, cuando estás en los dos lados, digamos, pues te pones más en el lugar de ese creo en ti. Es una responsabilidad que le llega tanto al profesional, pero también tiene que llegar a la familia. Porque el profesional le tiene que decir a la familia, creo en vosotros. Entonces, esa responsabilidad tiene que caer en las dos partes, ¿vale? Ese es el punto de vista que ahora me ha tocado a mí vivir. Porque yo hasta hace cinco años, pues, solamente estaba desde el punto de vista, digamos, profesional. Sí, sí, sí. No me he acertado, Miguel Ángel. Estamos hablando de una creencia que al extenderse, al convertirse en una red de creencias, en el fondo, es una creencia recíproca. Si yo creo en ti y tú crees en mí, si yo como familia creo en ti como organización y tú como organización crees en la familia, digamos, que no es una competidora, sino que es cómplice en el mismo trabajo y en la misma dedicación. Y por eso nos debemos la misma escucha, en el mismo trato. Fijaos que con todas estas cosas estamos aterrizando también, poniendo buen pie en el fundamento de la ética. Es decir, el fundamento de la ética no es que hagamos el bien en general. A veces hemos entendido la ética como hacer el bien y evitar el mal, ¿no? Incluso con connotaciones así, casi religiosas, ¿no? No, o sea, en la medida en que creemos unos en otros, en la medida en que nos bien tratamos, en la medida en que nos escuchamos y nos acompañamos, es decir, que estamos generando y ejercitando y realizando toda esa serie de valores éticos, nos estamos haciendo buenos y buenas. Entonces, es la bondad y los destellos de bondad que están entre uno de nosotros y que están ahí, que están ahí, lo fundamental, el pilar de la ética. Es el hacernos buenos y buenas generando los valores que están en el seno del buen trato. Y esas convicciones son las que están también en el buen trato, empezando por la creencia en el otro. Y cuando eso además se hace recíproco, nos vamos haciendo buenos unos a otros y unos con los otros. Y eso es algo que yo creo que es una magia estupenda, pero que tenemos que ser bien conscientes para que cada vez sea aquello que decía Romain, ¿no? Que no sea solamente suerte. Suerte he tenido en mi vida que alguien me diga una vez, creo en ti. Que sea cada vez que sea cada vez menos suerte y sea cada vez más hábito. Y eso está en nuestra mano, que sea más hábito. Bien, pues, ¿hay alguna cosa más? ¿Hay alguna más? Hola, yo igual, así para ya acabar, soy Magda de la Fundación Atlus, somos un centro en Cataluña. Y mira, yo creo que el hecho de creer en ti o creer en otro es como un paso necesario en vida de cada uno y desde la edad muy temprana. Es una experiencia creo que deseada para todos y estaría bien que cada uno de nosotros en alguna etapa de su vida puede vivirlo, ¿no? Tanto en lo individual como en lo profesional, ¿no? Porque luego nos va a llevar seguramente a unas buenas experiencias profesionales y prácticas profesionales, ¿no? Creo que creer en otro no es más que reconocer al otro, dar valor a otra persona, ¿no? Aceptarlo y también crear esta relación de respeto, ¿no? Que creo que es base de un buen funcionamiento, ¿no? Solamente era eso. Bueno, solamente. Muchísimas gracias, Magda. Fíjate también en lo que estás diciendo, está alumbrado también otro camino bien interesante. Creer en el otro es conocerle. Y conocerle también es conocer lo que no conocemos. Es decir, conocer el pararnos ante el misterio del otro que no llego a manipular, que no llego a saber, que no llego ni siquiera a tener mis propios datos, en mi base de datos. Qué importante. Que el otro desborde mi base de datos. El otro desborde mis expectativas. Porque no llego a conocer a fondo, a fondo, a fondo al otro. Por eso tenemos que dejar en ese conocer, dejar el margen de creer en ti. Las posibilidades están en ti. Yo no sé hasta dónde. Sí, en ese sentido habría que pensar en el reconocer, en el sentido de aceptar, ¿no? Al otro tal cual, bien, tal cual se muestra, ¿no? Y desde el punto de vista que hablaba Luis, reconocer al otro también significa tener la capacidad de seguir sorprendiéndote del otro, ¿no? O sea, esa capacidad que te ayuda a pensar que el otro no se acaba, que es infinito. Que día a día vas pudiendo, si escuchas, vas pudiendo descubrir cosas importantes del otro, ¿no? Y eso nos saca a veces a los profesionales. Yo es que, claro, vengo de aquí, o sea, yo trabajo todos los días, ¿no? A veces eso nos obliga a salirnos de nosotros mismos, ¿no? O sea, salirnos de nosotros mismos para ver lo que realmente el otro nos trae. No sé si de Granada también había un trauma por ahí. Sí, hola. ¿Se nos oye? Sí, sí. Hola, nosotros somos Sonia Ingenueva de Cruz Blanca en Granada, de Casa Familiar Doctor Juan Segura. Nosotros trabajamos para personas con discapacidad intelectual y trastorno grave de la conducta. Y es tan importante esto que estamos hablando, de creer en las personas, creer en sus capacidades, en sus potencialidades, en que pueden mejorar. Porque llegan de situaciones tan duras, de una historia vivida tan potente, que llegan con la autoestima súper tocada. Llegan con una autoestima baja, baja. Pero no solo eso, la familia igual. Las familias llevan con los sentimientos totalmente removidos y con las emociones a flor de piel. Y unas emociones y sentimientos de culpabilidad por no haber podido, según ellas, no poder controlar la situación que se le había dado en su casa. De desconfianza de ellos mismos, de sus propias pautas parentales que han usado. Entonces, es tan importante trabajar con ellos eso, que les diga abiertamente, oye, que juntos, familia, centro y la persona con discapacidad de la mano podemos conseguir todo esto. Es tan importante, yo personalmente nunca había usado la frase de creer en ti, pero sí que con los chicos le decimos muchas veces, ¡Qué orgullosa estoy de ti! Entonces, les llega tanto y les llena tanto, porque nunca nadie les había dicho esto. Entonces, es tan significativo para ellos que los ves conseguir objetivos y que avanzan y que restauran las relaciones familiares que tienen cuando llevan mucho tiempo trabajando con eso. Que me parece que es la clave, que es la clave establecer esas relaciones sanas de creencia y confianza con las otras personas para que puedan evolucionar y conseguir sus metas tanto a nivel familiar como social, como cualquier sueño que podamos tener todos. Pero necesitan eso, que una persona les vaya reforzando, les vaya diciendo y que digan, sí, yo sí que creo en que tú eres capaz de todo esto. Y si no eres capaz, yo voy a estar aquí apoyándote para que lleguemos donde podamos, pero llegaremos juntos. Es esencial, de verdad, me está encantando lo que vienen aportando todos los compañeros y vosotros. Muchísimas gracias. Sí, sí, se ha venido. No sé, es que había dos manos más. Sí, había dos manos más. Vamos a pasar. A ver, ¿había dos manos más? Sí, había dos manos más levantadas. Pues igual es que están... No, 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 sí, yo veo. Una es Cruz Blanca de Granada y otra soy yo, quizás. Sí, dale, Aurora. Quizá, Aurora. Bueno, yo no voy a añadir nada mejor de lo que se ha dicho, que de verdad que también nos está encantando. Yo soy compañera de Magda, de la Fundación El Rus, y por privado vamos diciendo, oye, qué cosas más interesantes, qué suerte conectar con gente de distintos lugares y estamos súper contentas. Yo solamente quería añadir que cuando hablamos, cuando oigo lo que estamos hablando, yo siempre pienso en dar la oportunidad. Para mí, creer es dar la oportunidad, porque a veces vamos tan rápido por la vida y vamos suponiendo que no va a ser capaz alguien y no le damos la oportunidad. Y para mí eso es súper importante, ¿no? Que todos tengamos oportunidades. A mí también me ha pasado personalmente. Y yo como profesional también me ha pasado, ¿no? Que con las velocidades del día a día, pues no confías, no tienes fe, no das la oportunidad. Y eso, simplemente, ¿no? Que creer en el otro es también dar la oportunidad. De acuerdo. Muy bien, Aurora, muchas gracias. No sé si hay algo más. Si no, pasamos. Vamos entonces a... Aquí está. Un momento. Muy bien, ¿no? Vamos. 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 Así, se ve bien, se ve, ¿no? Sí. Hola. Sí. Perdona, que es que yo tenía la mano levanta, pero querría decir algo así muy breve. Ah, vale. Dilo, dilo. Yo creo que esto de decir creo en ti también implica en la otra persona como que crea en sí mismo, que yo creo que es algo que debemos potenciar porque muchas personas como que lo damos por hecho, pero nunca llegamos a creer en nosotros mismos. Y creo que esto también puede favorecer a que hagan cosas nuevas, a que se impliquen en aprobar otras cosas, a que tomen más iniciativas. Sí, sí, sí. Creo que creer en uno mismo también implica que a lo mejor otra persona crea en ti, favorezca eso que es tan difícil realmente. Creer en uno mismo, creer que puedo hacer cosas, creer que puedo conseguir algo y que ellos no lo tienen tan asumido. Claro. Sí, antes sí, se ha dicho, ahora una persona ha dicho lo de la autoestima, ¿verdad? Y sí, en esa línea yo diría todavía más, no solamente la creencia en el otro implica que en el otro tenga una mayor estima por sí mismo, sino que realmente se aprecie, se quiera, del verbo que eres, que se quiera, que se bien quiera a sí mismo. Y claro, claro que eso es un cauce de un sano amor a uno mismo y un necesario amor a uno mismo, que nada tiene que ver con otras series de cosas. Bien, pues seguimos. Seguimos, me parece. Bueno, pues... Está en modo, no está todavía en modo presentación, está en modo edición. Bueno, pues nosotros lo tenemos en modo presentación. Pues a ver ahora... ¿Cómo hacemos? Pues déjala otra vez. A ver, ¿vamos aquí? Vamos, sí, vamos a empezar otra vez. Vamos, ¿así? Ahora, empezamos otra vez. Empezamos la cosa, compartir pantalla. ¿Y aquí? Sí. Buen trato. Sí, sí, sí. No, no, pulsa en el icono ese, pulsa en donde ibas a pulsar, sí. ¿Aquí? Sí, en el icono ese de abajo, sí. De presentación, sí. Sí, ya lo he hecho. Pero no lo coge. Vamos a intentar coger los otros. Trabajar, compartir, no lo empiezo. ¿Esto? Sí. Compartir. Este está en modo editar, ¿no? Pero bueno, por lo menos ese es más grande, sí. Bueno, vamos a hacer la última. Vamos a intentar la última. A ver si la hay izquierda. Este de aquí. Este, ¿no? Ahora, perfecto, perfecto. ¿Veis lo importante que es que creáis en nosotros? Sí. Y lo importante que es creer en la tecnología, que eso nos pasa mucho a nosotros los que creemos de forma limitada. Y claro, nos pasa en estas cosas. Bueno, la segunda parte un poco de la presentación que hoy creíamos, ¿no? Era profundizar en aspectos, pues un poco más concretos, ¿no? Porque es verdad que es muy importante la reflexión que hemos hecho alrededor del creo en ti, ¿no? Como base o como fundamento de las relaciones humanas y de lo que va a ser luego nuestra vida diaria, ¿no? Pero tenemos que acercarlo un poco, ¿no? A lo más concreto. Aquellos aspectos que tienen nombre y apellido. Aquellos aspectos con los que nos encontramos todos los días. Y que es sobre eso, a veces, sobre lo que tenemos que trabajar, reflexionar, ¿no? O hacernos pensar si el cómo nos relacionamos con las personas está relacionada con un buen trato. O a veces, ¿no? Esa relación con las personas a veces está viciada o a veces está distorsionada. Y a veces deberíamos de repensar un poco el cómo. Entonces, bueno, ponen la transparencia que nos vamos a acercar, ¿no? Al maltrato, ¿no? Desde el buen trato para darle ese enfoque más en positivo a aquello que nos abra un poco la mente, ¿no? Bueno, pensar que ya desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿eh? Habla de tener un trato diferente. De no tener un trato diferente con respecto a las personas con discapacidad. Con el fin de que tengan una vida digna, que se respeten y se salvaguarden todos sus derechos en igualdad de oportunidades. Aspectos como claves, que tienen que ser como el sostén, que tienen que ser el paraguas sobre el que se asiente todo lo relacionado con el buen trato. Es decir, norma, discriminación, pero no nos podemos quedar solo con eso, sino tenemos que pensar en que las personas con discapacidad tienen derecho a tener una vida digna en igualdad de oportunidades con respecto a otros ciudadanos. Con respecto al resto de los ciudadanos. Porque en esencia, en esencia y en presencia, son ciudadanos de pleno derecho. Muchas veces, ¿no? Eso que Plena Inclusión trata de contarnos con activa y con pasiva, el concepto de ciudadanía plena, parece que es algo que está... Hay que luchar para que las personas tengan discapacidad. Y es que son ciudadanos de pleno derecho. La cuestión es cómo, en qué condiciones, pero eso no podemos cuestionarlo. O sea, lo tenemos que tener claro desde el principio, ¿no? Desde el principio. Porque son sujetos de dignidad como cualquiera de nosotros y en tanto que son sujetos de dignidad, son ciudadanos de pleno derecho. Con sus deberes y con sus obligaciones como tenemos todos. Y, claro, esa consideración lo que hace es permitir... Eso nos permite ver a la persona en su dualidad. A la persona en su conjunto. Con sus defectos, con sus virtudes, con sus potencialidades, con sus aspectos a mejorar. ¿Cómo lo tenemos todos? ¿Cómo lo tenemos todos? En ellos de una forma más marcada, pero claro, lo que decía Luis antes, cuidado, cuidado en concentrarnos solo en lo que necesitan, en las dificultades que presentan, con aquellos aprendizajes que no tienen adquiridos, con aquellas habilidades o competencias que no tienen muy desarrolladas, cuidado con eso. Porque nos perdemos una parte de la persona y nos perdemos una parte de la persona y en la medida que parcializamos la persona y no la vemos en la globalidad, en su globalidad, estamos siendo injustos. Estamos viendo una realidad parcializada, partida, extendida, ¿no? Vale. Pensar que el concepto de buen trato hace referencia a lo que pone en la diapositiva, ¿no? A la acción y el efecto de proceder con una persona, establecer relación con una persona, establecer un vínculo con una persona. Un vínculo que tiene que fortalecerse, que tiene que establecerse solo a través de la comunicación. Es decir, la comunicación, pensar que es lo que nos permite establecer el vínculo. La comunicación, decía un psiquiatra argentino, que es el riel de la aprendizaje, aquello que nos permite aprender del otro o aprender con el otro. Entonces, desde ahí, el concepto de trato tiene que ver, está muy vinculado a las relaciones entre las personas que deben de sostenerse a través de la comunicación, de establecer esa comunicación. Una comunicación que tiene que ser desde la escucha, no solamente desde lo que oímos, sino desde trascender un poco de lo que escuchamos, para podernos colocar dentro del otro. Incluso, estaba pensando, movernos con el otro. Muchas veces, esa relación de empatía está bien y además es un ejercicio muy bueno. Pero hay como un nivel más profundo, que significa, si escucho al otro, me pongo en su lugar, siento, puedo sentir lo que el otro me está diciendo, eso me lleva a moverme con el otro. Hacer cosas con el otro. ¿Desde dónde? Desde su proyecto. No desde lo que yo entiendo que debes. Bueno, voy a seguir porque me enrollo. Pero está claro el concepto de trato en ese sentido. ¿Vale? Trato que tiene que ver con la relación, con el vínculo, a través de la comunicación. Si le añadimos el concepto bueno al trato, hablaríamos de la noción de buen trato que está vinculada con el tipo de relación que queremos establecer con el otro. Con el tipo de relación que queremos que establezcan con nosotros mismos. Porque esto es algo que siempre, cuando hablamos de buen trato o de maltrato, siempre hay que llevar una doble agenda. La que tiene que ver con lo que hacemos con el otro y lo que nos gustaría que hicieran con los otros. Y esto es algo que deberíamos de llevar como muy incorporado en nuestro día a día. Desde el rol profesional de una forma muy evidente, pero desde otros roles exactamente igual. Esa doble agenda nos permite tener un aspecto de análisis permanentemente. Nos permite analizar la realidad siempre desde dos puntos de vista. Desde lo que yo, de cómo me relaciono yo con el otro y cómo me gustaría que se relacionaran conmigo. Entonces, el buen trato está y además no podemos hacerlo de cualquier manera. Esa relación con el otro tiene que ser una relación ética. Algo que tiene que ver con hacer el bien a lo que tenemos. Porque a nosotros nos gustaría que hicieran el bien con nosotros. Y desde ahí, esa consideración ética, esos aspectos éticos, se fundamentan en el punto de vista de la propia moralidad. Si hiciéramos una diferenciación rápida, ya el próximo día entraremos un poco más en detalle a diferenciar lo que es moral y ética. Pero así, con una pincelada muy rápida, parece que son términos que se utilizan coloquialmente como sinónimos. Es decir, que indistintamente se utiliza moral y se utiliza ética. Pero caben diferencias. Y caben diferencias, sobre todo sustentadas en un aspecto. La moral nos remite al deber de hacer. Al deber de hacer. Y la ética nos remite más a las buenas costumbres. Las buenas costumbres. Aquello que debemos hacer bueno para vivir, para convivir con el otro, para convivir en la sociedad. Para lograr una convivencia, una relación sana y equilibrada con respecto al otro o con respecto a las otras personas. Es decir, como que la ética vendría a estudiar un poco aquellos aspectos que nos marca la moral como deber. El próximo día profundizaremos en eso. Pero un poco queríamos marcar un poco esa diferencia porque va a ser una constante a lo largo de estos seis días. Queremos que esté muy presente esa diferencia moral relacionada con el beber, la ética relacionada con el vivir bien, el convivir bien. Establecer las condiciones que me permitan vivir bien. Y veis que también un poco en nuestro, también en nuestra apuesta, digamos, nosotros somos un poco más de la ética que no tanto de la moral. La moral es necesaria, tenemos que vivir con ella, tenemos que respetar ciertos códigos de conducta y para convivir en sociedad, evidentemente. Pero cuando estamos hablando de estas cuestiones más nucleares, que arrancan, por ejemplo, de esa convicción que hemos hablado antes, del creo en ti, ese creo en ti no está en un código moral. Sí está en una mirada ética sobre la persona, sobre nosotros mismos y sobre lo demás. Por lo tanto, es poco codificable. Pero sí que tenemos que remitirnos a ello desde una ética abierta, una ética que tiene mucha más fuerza en la actitud, como viene ahí la objetiva, actitud moral. La actitud que no es los actos concretos, sino la actitud que desde dentro tenemos. Y desde ahí la ética es un despliegue, es un despliegue de acciones, de buenas acciones. Estaba pensando que quizás sería bueno que nos paráramos aquí cinco minutos y poder compartir situaciones que en el día a día, en relación a las personas, podemos identificar como de buen trato. O sea, aquellas cosas que realmente consideramos en el día a día como buen trato, antes de continuar un poco, ¿os parece? Entonces, que tiene que ver o que puede tener que ver con la relación, con el vínculo que establecemos con las personas con discapacidad, pero también tiene que ver con cómo nos relacionamos y convivimos con nuestros compañeros de trabajo, con las familias. En todo lo entramado, en todo lo entramado, organizaciones, familias. Claro, porque hablar de ética, moral, de maltrato y de buen trato tiene que ver con las personas, entre las personas, junto a las personas. Y es verdad que una fuente importante es centrarnos en cómo nos relacionamos con las personas con discapacidad, pero desde el rol profesional. Pero nosotros en nuestra vida nos ponemos muchos gorros permanentemente y lo que tiene que quedar ser la esencia de ese buen trato. Entonces, ¿os parece que podamos compartir así algunas situaciones de lo cotidiano del día a día que están vinculadas al buen trato? Sí. Gracias. A ver, yo quiero compartir una experiencia y hacer una reflexión, ¿vale? Yo hace muchos años comencé a trabajar en un colegio de educación infantil en preescolar. Una profesora se iba y yo vine en su lugar. Esta profesora me describió a los niños de la clase y todos tenían una etiqueta. Ya, esto me impactó bastante. Eso ha sido tan impactante para mí, me pareció como… Bueno, no fue muy agradable, no voy a poner nombre, ¿no? Que he tenido conciencia de que estoy trabajando en este sector siempre de a quién mirar. Si miro y veo a la persona o estoy mirando un diagnóstico. Como profesionales y como familias también, creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Porque cuando yo me pongo delante de una persona, yo quiero ver a esa persona. Cómo está, lo que me pasa, no quiero un diagnóstico ni una etiqueta. Entonces, esto creo que es importante para tener un buen vínculo y desde ahí un buen trato. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a intentar detenernos en esa mirada positiva, porque enseguida se nos va la cuestión a experiencias negativas de maltrato, lo que acabas de decir, de etiquetas, etcétera, que habrá tiempo para hablar de ello. Pero rescatamos más bien esa otra cuestión que dices de la mirada a la persona por encima del diagnóstico. Por ejemplo, esa es una experiencia bien concreta. Mirar a la persona por encima del informe que me llega sobre ello. Que el informe está bien, pero el informe es una herramienta, no es un informe. Entonces, eso por ejemplo es una práctica, una buena práctica de buen trato. En esa línea, ¿qué otras experiencias habéis tenido la semana pasada o el mes pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuesta porque no tenemos esas experiencias o porque no nos atrevemos? Hola, buenas. Adelante, adelante, perdón. Hola, soy Mario de Don Toledo. No sé si somos 70 y tantas personas aquí. Yo creo que el 90% somos todos profesionales, yo creo, ¿no? Más o menos. Hay algún padre, alguna, bueno. Sí, hay familia. Hay también familia. Sí, es también, no sé, poner un poco también delante el trato muchas veces, a lo mejor muchas veces también necesitamos los profesionales por parte de las familias. Que muchas veces la forma de dirigirse, de contarte algo, de decirte las cosas, muchas veces echamos en falta ese buen trato, ¿no? Más o menos que muchas veces pedimos decirte las cosas. Entonces, yo entiendo que un padre puede tener, pues, yo no sé, unas ideas, unos conceptos y las cosas se pueden hacer mejor. Pero importante también que este tema que estamos aquí debatiendo también esté muy claro por parte de las familias. La necesidad de que ese buen trato también entre profesionales y familias esté a la orden del día. Claro. ¿Puedes identificar las como buen trato? Venga, porque está lleno. Quiero decir que las organizaciones a diario se producen esas situaciones, que además no hay que buscar grandes cosas. Decía Romay, ¿no? El decir buenos días, el pedir las cosas por favor, todas esas cosas generan un clima de buen plato. A ver, contarnos algo. Tengo el respeto que entro a casa de alguien, ¿no? Que cuando entro en la habitación de la persona, pues pico a la puerta, llamo a la puerta antes de entrar. Después también, como por ejemplo le acompaño, le doy soporte en lo que es la intimidad, es lo que es la ducha y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que son estos aspectos que empiezan desde lo más básico, ¿no? Desde igual esta parte asistencial y desde el respeto que tenemos hacia la persona, ¿no? Su casa, su hogar, su espacio, sus cosas, su adornar habitación, poner sus cuadros, respetar sus gustos, sus preferencias. Es esto básico, ¿no? Respetar su plato preferido que le gusta, la forma de cocinarlo. Bueno, estas cosas básicas, ¿no? Creo que esto es el punto de partida y después podemos hablar de otras cosas grandes, ¿no? Pero primero yo creo que es lo que hay que alcanzar. Gracias. Bueno, ya viene la mano. Voy a hablar, soy Begoña. En la línea de lo que acaba de decir la compañera, de cosas así sencillas y básicas del día a día, pues eso, pues lo que, por ejemplo, es una persona que está en una silla, ¿no? Que hay que acompañarla a otra sala, bueno, pues tener la delicadeza esa de no mover la silla así sin más, ¿no? Y haga que de repente la persona, pues, de estar en un lugar de la casa de su vivienda aparezca sin saber por qué en otra habitación, ¿no? Sino, bueno, pues tener el detalle de, pues eso, de amablemente y de manera cálida, indicarle, pues vamos, te parece que vayamos ya al salón, al comedor o, bueno, donde haya, ¿no? Que hay que moverla, que ayudarla a ese desplazamiento, ¿no? Que a veces, pues directamente, pues se veía antes, ¿no? Yo creo que ya por suerte no, pues que las sillas se movían sin ni siquiera tener el detalle de indicarle a la persona por qué se iba a hacer ese cambio de habitación o por qué se la movía, ¿no? Y yo creo que, bueno, esos pequeños detalles que yo creo que se están limando ya por suerte, pero que tenemos que seguir reflexionando sobre ello y, bueno, y confiar en que se hagan, ¿no? Y que se estén haciendo de manera generalizada, ¿no? Y como eso, pues muchísimos detalles. Sí, sí, ¿más? No estamos oyendo. No sé quién está hablando, pero no, no estamos oyendo. O al menos aquí. No, no, aquí lo oímos totalmente distorsionado. Los demás... Como si estuviera en una pecera. No, no lo sentimos mucho. Si quieres, nos puedes... Si quieres por chat decir... Nos puedes por chat decir algo. Y si no, pasamos a otra persona mientras que... Bueno, sí, pero fijaos en esto que se ha ido diciendo, ¿no? La importancia que lo marcaba también aquí Javier, ¿no? Que al final el buen trato está anclado en la doméstica de cada día. Por eso estamos reclamando eso. Experiencias no paranormales. Claro. Sin experiencias absolutamente normales. Ancladas en el día a día, en la vida cotidiana, desde que saludamos hasta que nos despedimos. ¿Qué se trata? Ser conscientes de cómo saludamos y de cómo despedimos. Y por lo tanto, ser conscientes de todo lo que hay. Desde esa salud hasta esa despedida. Con todas las personas con las que interactuamos, ¿no? Y por lo tanto, ahí en el fondo, las cosas que habéis ido repitiendo son experiencias de delicadez. Experiencias de cuidado. Experiencias de poner atención, que no hay que poner atención. De amabilidad. De preguntar. Qué importante lo que habéis dicho ahí, ¿no? De preguntar, oye, ¿te parece que hago esto? ¿Te parece que quieres qué? Preguntar. No dar por supuesto. No tener que yo lo sé todo, ¿no? Pedir permiso. Bueno, pues esas cosas que son fundamentales, que nos hacen la vida mejor unos a otros y que están también ahí en esa base del buen trato. A la base del buen trato estamos hablando de estas cosas tan domésticas y tan simples y tan sencillas. Y que si pasamos a la agenda B, a nosotros nos hacen la vida mucho más fácil, mucho más amable, ¿no? Mucho más agradable, ¿no? Entonces, en ese llevar la agenda compartida, nos damos cuenta, tomamos conciencia de lo importante que es todo esto. Mucho más de lo que a priori podríamos pensar, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más? Hola, buenas. Hola. Yo soy Magdalena. Una cosa, por ejemplo, que veo súper importante es el lenguaje no verbal. Una sonrisa, una mirada. No sé, creo que es fundamental. Claro, porque también hay lenguaje verbal, ¿verdad? Que dice todo lo contrario. Hay lenguaje verbal que condena, que se quema. Sí, sí, sí. Vale. ¿Seguimos? ¿O alguien más? Sí, yo quería comentar algo. Adelante. Dale, dale. Sí, rapidito. Desde la experiencia también como madre y la asociación donde estoy, que es Apanate, he sentido también una experiencia de buen trato que puedo comparar con otras experiencias, en el sentido de que como madre he sentido que me han validado, y entonces allí entiendo cuando la otra compañera comentó, han validado mis preocupaciones, han validado mis inquietudes con respecto a situaciones que han ocurrido con mi hijo, los profesionales se han implicado en validarme como madre, que muchas veces, ¿no se escucha? Sí, 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 sí. Que muchas veces, pues no lo he sentido así, entonces siempre me preguntan, ¿qué te preocupa? ¿Qué te pasa? ¿Qué ha ocurrido? Si no lo sé, si no lo sé, voy a investigarlo, he sentido esa situación de buen trato y es algo muy positivo, con lo cual estoy muy agradecida por ello. Era todo. De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias. Podemos leer algún comentario que ponen en el chat. En el día a día llevamos a cabo, intentamos proporcionar buen trato y el mismo empieza con propiciar espacios de participación, escucha activa y respeto, como por ejemplo la Asamblea General, digo Semanal, perdón. Para mí es importante generar oportunidades para los usuarios, creer en ellos y dar la oportunidad, aunque sea, de equivocarse. Fíjate que eso tiene que ver con esa capacidad de darnos permiso, de cierta manera también controlado, pero permiso también de equivocarnos. Igual que nos equivocamos nosotros, todos nos equivocamos. ¿Se ve ahora en pantalla la presentación? ¿Se ve? Sí, 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 se ve bien. Bueno, pues seguimos entonces. Vale, el buen trato está vinculado al concepto de dignidad, ¿no? Ese concepto que nos ayuda a pensar que la persona es importante por el hecho de ser persona. No tanto por lo que hace, por lo que siente, por lo que muestra, sino por el mismo hecho de ser persona ya es importante. Y desde ahí tenemos que respetar a la persona. Eso está por encima de cualquier principio, de cualquier valor, de cualquier acción que podamos llegar a compartir con las personas. Y el concepto de dignidad es algo que tiene que presidir nuestras relaciones. Y todo eso sin juzgarlo, todo eso sin ponerle apellidos. Es decir, como el concepto de dignidad nos acerca, nos permite establecer una relación de simetría con respecto a alguien. Y también el buen trato está ligado a los derechos de las personas. Derechos que son de las personas, que nosotros no les podemos otorgar. Porque muchas veces caemos en la trampa de pensar cómo nosotros los profesionales, ahora me coloco el borde profesional, tenemos que dar la oportunidad a la persona, por ejemplo, es un ejemplo que se me venía ahora, ¿no? Cómo pensamos, podemos darle la oportunidad a la persona con discapacidad a que esté en la reunión donde se va a hablar de él, ¿no? Y dices que no, que no, que no es así. Que nosotros no tenemos por qué otorgar un derecho al otro porque ya lo tiene. O sea, tenemos que pensar, ¿no? Que la persona con discapacidad por el hecho de ser persona tiene unos derechos. Y esos derechos son suyos. No tenemos por qué dárselos. No sé si me estoy explicando. No están delegados. Claro, claro. No damos una delegación de derechos. Eso es. Y nosotros no nos podemos arrogar, ¿no? De la capacidad de darle el derecho. Por tanto, si nos pasamos, si nos pasamos a considerar lo que es maltrato, estaríamos hablando de cualquier acción u omisión relacionada. O vinculada con individuos, con instituciones, con sociedad, ¿eh? Que lo que hacen es privar a la persona de su libertad o de sus derechos. O privar a la persona de cierto grado de libertad o de ciertos derechos. Que al final lo que hacen es dificultar el óptimo proceso de crecimiento y desarrollo de la persona. Y desde ahí pensar que esto es fundamental. Es decir, que ese maltrato incide directamente en la privación de libertad o en la privación de algunos derechos que todos necesitamos para ser ciudadanos plenos. Y eso incide, tiene un efecto en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo personal. No es algo que pasa, que pasa sin más, sino que tiene un efecto clarísimo. Es verdad que no se ve, es verdad que no lo vemos, a veces no nos damos cuenta, pero el maltrato, las situaciones de maltrato entendidas como situaciones que van contra la dignidad de la persona, ¿no? Tienen un efecto en la persona que puede tener que ver con su autoestima, como decíais antes, con las dificultades para que la persona crea en sí misma, para, a veces, eso dificulta que la persona entienda que tiene valor y que tiene capacidad y que tiene poder para tomar decisiones importantes en su vida. Si atentamos contra la dignidad de la persona, eso va en detrimento de su propio creer en sí misma. Entonces, desde ahí, si profundizamos en este maltrato, el maltrato lo podemos pensar por omisión o por acción. Es decir, por acción sería algo que infringimos, cualquier acto que infringimos o que realizamos junto a las personas y que atenta contra su propia dignidad. Un ejemplo de hacer de la acción, de un maltrato por acción, podríamos poner la sombra de infección como un ejemplo de situación que atenta un poco contra esa dignidad de la persona, el negar la posibilidad de que la persona sea autónoma, de que haga las cosas por sí mismo, de que tome decisiones, puede considerarse como un trato indigno, como un trato que va en contra de la dignidad de la persona. Si hablamos de un maltrato por omisión, podríamos hablar de la indiferencia, de la no escucha, podríamos hablar de la ignorancia, de ignorar al otro, de no contemplarle desde su globalidad. Por tanto, el daño puede ser de dos tipos, intencionado y no intencionado. Si hablamos de daño intencionado, hablamos de que la persona es consciente y tiene intención de hacer daño o conseguir algo de la otra persona utilizando métodos inadecuados. Un ejemplo de eso sería cuando sacamos a alguien en bujones de un lugar para evitar o conseguir que la persona realice una acción, estamos hablando de un daño intencionado. El daño no intencionado es cuando la persona no es consciente de que está haciendo ese daño. Incluso en ocasiones puede querer o ayudar a la otra persona, pero al final le proporciona daño. A esta falta de intención podríamos denominar la ignorancia. Y la ignorancia puede ser de dos maneras. La ignorancia responsable, la persona no sabe que está haciendo el mal y debería de saberlo. Por ejemplo, alguien increpa o reprende de forma inadecuada a otra persona, ella no es consciente de que está haciendo daño a esa persona, pero la responsabilidad tiene que ver con que tiene que buscar otra forma, otros métodos, y otra manera de relacionarse con esa persona y que no sea a través del grito o de levantarle la voz. La ignorancia no responsable sería que la persona se ha esforzado por hacer un bien, sin embargo, hace daño. Es decir, no es consciente de que está haciendo ese mal, pero en realidad sí que lo está haciendo. No es responsable en la medida que no es consciente, de que no toma conciencia de que está haciendo ese daño, pero en realidad está infringiendo un daño. Esto a veces se da mucho en la relación que hay entre las personas con discapacidad. Esa relación se establece muy... son relaciones de poder donde uno somete a hacer determinadas cosas y realmente no hay intención de hacer eso, pero el otro sí que está sufriendo ese daño. Por eso, pensemos en la responsabilidad de las personas que infringen daño, responsables en la medida que toman conciencia, no responsables en la medida que no son conscientes de que están infringiendo ese daño. ¿Estaría más o menos clara esta parte? Es decir, el daño puede ser por acción o por omisión. El daño puede ser intencionado o no intencionado. El que no sea intencionado nos lleva a la ignorancia. Una ignorancia responsable o una ignorancia no responsable. Y la responsabilidad de las personas que infringen el daño puede ser responsable o no responsable en tanto que tome conciencia, sea consciente o no de lo que está haciendo, del efecto que está produciendo ese tipo relacionarse de esa manera con esa persona. ¿Estaría más o menos claro? ¿Esta vez solo es sí o no? Bueno, es sencillo, es sencillo, esta vez es sencilla. ¿Estaría más o menos claro? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues seguimos. El trato depende un poco de la gravedad, del tipo de relación, del tipo de trato que se hace con la persona con la que nos estamos relacionando. Entonces hablamos de maltrato leve o moderado y maltrato grave. El maltrato leve o moderado no tiene, no es urgente, no tiene ese carácter urgente de tal manera que no debe de abordarse de una forma igreviata porque realmente no hay, no está en peligro la integridad de la persona. Y el abordaje de esa situación se puede tomar desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista formativo, es decir, aquello que nos va a poder permitir elaborar e integrar para no volver a hacer o para hacerlo de otra manera, ¿no? Es decir, como el abordaje es mucho más desde el consenso, desde la formación, desde la reflexión, desde el tomar medidas o prevenir para que esto no vuelva a pasar, de una forma más didáctica o educativa. Y el maltrato grave es aquel que requiere inocencia, que pone en peligro la integridad de la persona, tanto física como emocionalmente. Y entonces los indicadores, aquellos signos o señales, nos hacen pensar en que hay que erradicarlo porque está poniendo en peligro la integridad y el bienestar, tanto físico como emocional de esa persona. Y por último, hablaríamos de los tipos de contrato, que pueden ser el maltrato físico, como empujar, atar, pegar, violentar, el maltrato psicológico, el rechazar, humillar, insultar, ignorar, discriminar, el maltrato sexual, el maltrato económico, en el sentido de manejar de forma interesada el bien de otro, el maltrato laboral, aquel que se produce en las situaciones de abuso de poder, por ejemplo, o el maltrato jurídico, o son decisiones judiciales que atentan un poco contra el interés de la persona desde la no justificación, desde la no legalidad, o desde la mala interpretación de una norma, de una ley. De una forma muy resumida. Ya os pasaremos bibliografía para que podáis profundizar, si queréis, de una forma más detallada en todo esto, que nos parecía interesante el poder compartir también estas situaciones. Y ahora pensar de qué manera o cómo, es la misma pregunta que antes, la más que ahora, pensada desde el maltrato. Identificar algunas situaciones que se producen en el día a día que podríamos considerar maltrato. maltrato parece una elección muy grandilocuente, que nos habla de agresión, que nos habla... Pero estamos hablando de ir contra la dignidad de la persona, es decir, aquellas situaciones que nos hacen pensar en un trato no digno, un trato indigno, ¿no? Aquello que va contra el interés o contra la identidad de la propia persona, ¿no? Entonces, quizás sería, este es un ejercicio un poco más difícil, pero creo que igual de interesante que puede ser el otro, porque los dos aspectos forman parte de un contiguo. O sea, están yendo y viniendo permanentemente en nuestra convivencia con los demás. Entonces, identificarlo a veces no soluciona las cosas, pero sí que nos ayuda a tomar conciencia y poder reflexionar y poder tomar soluciones, poder tomar medidas para que esas cosas no ocurran. Entonces, sí que os invitamos a poder compartir esas situaciones que en el día a día nos hablan de un trato indigno. El otro día comentaba ya con mis compañeros a propósito de haber hecho este ejercicio aquí también en donde yo trabajo y les decía, a mí me pasa mucho que voy como pollos sin cabeza, de un lado a otro y a veces hay personas que se acercan y te preguntan, ¿no? Oye, cualquier cosa. Y tú, a medida que vas andando, vas contestando con la cabeza girada, el otro detrás, intentando seguirte y escuchar y escuchándote lo que tú intentas decir. Y yo a veces me paro y digo, qué barbaridad, ¿no? Que no soy capaz de pararme, sentarme con él dos minutos y decir, ¿me puedes decir lo que quieres? Y entonces, si cojo mi doble agenda, digo, me gustaría a mí que cuando hablo con un compañero tuvieras a mi actitud, ¿no? Me fuera dando explicaciones a medida que el otro iba andando y yo detrás como queriendo rescatar, coger esas palabras que están ahí sueltas, bueno, pues son las reflexiones que nos tenemos que hacer. De esto va la ética, o sea, no va de otra cosa. Estas son las reflexiones que nos permiten pensar en una relación diferente, pensar en una relación de escucha, en una relación que realmente es buena para el otro y para uno mismo. Sí, porque en la medida que lo hagas, en esa misma medida te lo apropias. En la medida que tú seas capaz de reflexionar sobre esto, esto te va a permitir, te va a permitir modificar actitudes y comportamientos tuyos para ti y para los demás. Pues abrimos, abrimos el canal de participación con esto. Ya antes, una de vosotras ya, cuando estaba a explicar una experiencia de buen trato, hizo referencia a esta especie también de mal trato por delegación, que a veces también vivimos, ¿no? Y que lo expresaba muy bien cuando llega de profesora suplente a un colegio de educación especial, y lo titular de dar el legado que le presenta, el legado, es decir, lo que entrega como tradición, la tradición es la entrega, ¿no? Pues lo que le entrega es un listado de etiquetas, un listado de prejuicios, un listado ya de estímulos, de síntomas que ya tiene sobre cada una de las personas, por lo cual eso es lo que le transmite. Y claro, decía esta compañera, tengo que equiparme todo eso, tengo que deconstruir ese papel que me han dado para poder mirar cara a cara a cada persona y estar con limpieza, sin prejuicios. Pues en esa línea o en cualquier otra, en esta situación de creando también un clima a partir de estas experiencias concretas, esas experiencias de maltrato, de hacernos daño, de que nos han hecho daño, o de que a lo mejor yo he hecho daño a otros, que podamos decir. Es vuestro momento. Hola. Hola. Mira, yo quería poner un ejemplo que realmente no sé si será o no, pero yo lo vi y me sentí como que la otra persona lo estaba como pasando un poco mal. Por ejemplo, a ver, yo entiendo que los profesionales pues muchas veces tienen muchas cosas que hacer, muchas cosas atrasadas, cualquier cosa. Entonces, sí, tú estás metido en tu trabajo, pero si viene alguien y te pregunta, oye, ¿dónde está tal? O ¿cómo lo tengo que hacer? Que directamente o no le conteste, o a lo mejor le eleves un poco la voz y le digas, ¿qué? ¿qué quiere? Estoy haciendo cosas. O sea, yo qué sé, ese tipo de contestaciones yo creo que a lo mejor a la otra persona, por supuesto, yo creo que le afecta. Y también a ti mismo, una vez que lo piensas, puedes decir, pues no lo he hecho bien. No sé, yo creo que eso puede ser un ejemplo de lo que estamos hablando. Sí, 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 de acuerdo. Que a lo mejor no lo hace siquiera queriendo. Claro, sí, además, sí, sí, en esto digo, también tenemos que ser como muy limpios para no generar ni culpabilidades, ni juicios, ni de que es que nosotros somos así, somos asados. No, o sea, probablemente, también mucho tiene que ver, y antes Javier, el tipo de ritmo de vida que estamos todos metidos, porque alguien en algún momento nos ha obligado a meternos en una experiencia de vida mucho más rápida de lo que realmente podemos. De lo que realmente estamos habituados, de nuestras verdaderas capacidades con contacto efectivamente. Luego, cuando alguien nos dice, oye, sale nuestro ogro interior que está ahí dentro, déjame en paz porque tengo que llegar a siete cosas en menos de un cuarto de hora. Entonces, pues también está, o sea, todo tiene su justificación. Lo importante es que sepamos detectar dónde están nuestros síntomas de maltrato a los demás o de maltrato también que estamos recibiendo, ¿no? Fijaos que en el buen grato, en lo cotidiano, estaban cuestiones muy sutiles, delicadeza, pedir permiso, pedir perdón, saludar, preguntar. O sea, entonces, a estudiantes sutiles, que eso que no está en ninguna agenda, pero que ya nos gustaría en esa doble agenda que a nosotros nos tardaba de esa manera. Más cosas. Bueno, yo durante toda la vida escolar, incluido en aula ordinaria de mi hijo, he tenido que escuchar muchas veces de los profesionales, tu hijo no es el único. Tu hijo no es el único. No es el único. No es el único. Nunca he pretendido que sea el único, pero cuando hablo de cosas, cosas particulares, mira, si puedes estar pendiente de tal cosa, tu hijo no es el único. Entonces, he sentido desde ese punto de vista, en muchas ocasiones, esa prepotencia de decir, no creas que porque tu hijo es diferente, voy a prestarle más atención a los demás, también necesitan, ¿no? Y no, yo lo que estoy pidiendo es equidad, no la atención exclusiva. Pero eso lo he tenido que escuchar muchísimas veces. Claro. El problema es que tu hijo sí es único. Es el problema, que tu hijo es único, es singular, y no hay dos iguales. Entonces, muchas veces, a los profesionales, nos ha puesto trabajo a entender ese concepto de personalización, ¿no? ¿Por qué? Y tratamos de hacer categorías para ser más eficaces, o más eficientes, o más... para ahorrar no sé qué cosa, pero a veces caemos un poco en no considerar al otro como ser rico y diferente de los demás. Como nosotros también lo somos. Es decir, que eso es una evidencia y que está muy vinculado al concepto de dignidad también, ¿no? O sea, que en el respeto, en la consideración, está incorporado un otro que es único y singular y que no existen dos iguales. Y eso te obliga, te obliga a no ponerlo en ninguna categoría y valorarlo, respetarlo desde su propia identidad. Es un muy... Claro, lo cual no quita efectivamente que haya situaciones que a veces lo que pasa, ¿no? Que cuando creemos que hay situaciones parecidas, en que las personas, en lugar de decir y transmitir, en este caso a la madre, también decir, oye, pues mira, hay otras situaciones parecidas con otros muchachos y muchachas y estamos viendo ahora cómo proceder. Y a lo mejor, como uno está perdido en eso, ¿no? Se resuelve y se resuelve la conversación con esa desafortunada para hacer que tu hijo no es el único, que es una manera como de cortar, corto la conversación. Pero eso también lo que puede pasar en el ámbito de los propios trabajadores, también, cada uno es también único y repetible, aunque estén en la misma preparadores laborales, pero no todos igual, de la misma categoría, que es un trabajo similar, que tiene unas pautas parecidas, etcétera, pero luego cada una es caracuada. Hola, soy Trini de Down Toledo y, bueno, pues yo quiero contaros ese momento de maltrato y de buen trato al mismo tiempo que sufrimos mi marido y yo cuando tuvimos a Claudia, que es síndrome de Down. en ese momento del parto de tener a tu hija las caras, lo que ha dicho una compañera de esas caras que no reflejaban lo que te estaban diciendo en ese momento, entonces ahí sufres ese abandono, ese maltrato por parte de los profesionales de la sanidad que no saben cómo tratar el momento de tener un hijo con discapacidad. Nosotros no sabíamos que ella tenía síndrome de Down. Luego el llevarse a mi marido, a Toni, cuando estuvo con la niña, esa manera de decir cómo tu hijo tiene discapacidad y no lo dice no es que lo diga con maldad para hacerte daño. Él tiene el conocimiento de que tu hija tiene discapacidad y no sabe cómo decirte que no vas a estar dentro de la normalidad que nos impone la sociedad como tal, que va a estar excluida tu hija. Tú estás en un momento difícil porque tienes una felicidad desbordada porque eres padre, porque eres madre, tú estás en otra sala. Esos momentos son maltratos psicológicos muy fuertes que te marcan en tu vida con tu pareja, pero luego es verdad que te encuentras con otros profesionales cuando estás, suben a tu hija neonato. Os estoy contando muy gráficamente lo que nos ocurrió en ese momento y luego te encuentras con unos profesionales que te dan la enhorabuena que te felicitan por tener a tu hija. Yo quiero, bueno, pues que hagamos una reflexión también de lo que, bueno, la ética, la moral en esos momentos tan difíciles para nosotros que fueron, o sea, y sufrimos maltrato y buen trato en el mismo momento. es que es muy difícil de explicar y como veo que vosotros entendéis de esto los dos, bueno, pues que lo tenemos superado, que Claudia tiene nueve años, es una felicidad en mi vida, en nuestra vida, con nuestros otros dos hijos, que vemos las posibilidades que tiene, que son infinitas en vivir con ella, pero que son momentos muy difíciles, que es difícil de decir, difícil de compartir y que cuando acaba de hablar la otra madre y es verdad y empiezas, empieza tu hijo la educación y te dicen ese no siempre, no lo va a poder conseguir, no va a poder hablar bien, o sea, tenemos ese maltrato que hemos como interiorizado los padres al tener un hijo con discapacidad que ya nuestro cuerpo se va a llenar de moratones solamente por tener una persona que tiene, que es distinta al resto por una condición, entonces, ese tipo de maltrato es difícil de gestionar con tus hijos en el día a día, con tu familia, nada más que quería deciros eso, gracias. Gracias, ya lo podemos ir, claro, fijaos que en esto que dices hay algo también que tiene que ver, fijaos, al principio de la primera diapositiva hablaba de que hoy vamos a hablar de las fuentes que encuentras y las estáis desmembrando también vosotras y vosotros ahí, ¿no? Hemos hablado de una primera fuente de creer en la otra persona, ¿no? Y aquí también te estás importando otra fuente fundamental y es desde qué lugar interior estamos hablando, desde qué lugar interior miramos al otro. Claro, esos profesionales primeros que tuviste ahí en esa situación de maltrato psicológico y tal es que no esperamos, están esperando otro porque están desde otra lógica, están desde los parámetros convencionales y tal, y le tienen que hacer todo para todo normal, etcétera, y lo que ocurre es algo inesperado. En general, los seres humanos nos nos no le arrastramos muy mal con el inesperado y yo diría y los varones todavía peor con lo inesperado, con lo que no está en el programa o con lo que no está ahí, ¿no? Y en cambio, lo que te veo evidentemente forma parte de la vida y forma parte pues de lo que aquellos otros profesionales supieron acercarse y decirte que enhorabuena con una persona que es el duele que te va a dar una felicidad para toda la vida entrañable, etcétera, etcétera. Entonces, ¿desde qué lugar te está felicitada esta otra persona? ¿Desde qué lugar de la vida? ¿Desde qué lugar se está asomando a ti y a lo que te acaba de cubrir a ella, a tu pareja, a tu marido? Desde la vuelta de la vida es de todo lo bueno que te está aconteciendo ahí. Por lo tanto, también ese lugar interior desde el cual obramos y operamos tiene mucho que ver con nuestros maltratos y con nuestros buenos tratos, con los que hacemos y con los que recibimos. ¿Desde qué lugar saludamos? ¿Desde qué lugar escuchamos al otro? ¿Desde qué lugar somos capaces, como decía Jebe, bueno, voy a parar y escuchar al compañero porque estoy eso como gallina sin cabeza por aquí, no puede ser. Pero para eso tiene que haber un aviso interior dentro de uno que pite y que haga un pitido fuerte de decir, eh, espera, eh, mira de otra manera. Entonces, eso nos ayuda a ponernos en sintonía con el otro. Yo, en ese sentido, eh, estaba pensando todo el rato un poco la responsabilidad que tenemos, ¿no? En este caso, los profesionales. Tu decía, Srini, que ese profesional dio la noticia como pudo darse nada o como sabía darse nada, ¿no? Y evidentemente sin intención de hacerte daño. Eso estaba más claro. Una situación que a ti te llega como muy dolorosa. Y yo creo que ahí el tema de la responsabilidad es clave. Responsabilidad de no parar, o sea, de hacer las cosas de distinta manera. Es decir, si uno es consciente de que uno sin intención ha hecho daño, a lo mejor hay otras formas, otras maneras, otros lugares, para poder darse noticia, para que el otro la reciba de una forma más cálida, de una forma más cercana, de una forma más comprensiva, ¿no? Entonces, yo creo que una de las responsabilidades que tenemos con respecto al otro es saber cómo ha llegado, cómo está llegando lo que yo le digo al otro, o cómo yo me estoy relacionando con el otro. O sea, no solamente desde lo profesional, sino desde lo personal, el hacerte cargo y el asegurarte de cómo está el otro recibiendo lo que yo estoy haciendo con él. O cómo me estoy relacionando con él. Eso a veces a mí me pasa, ¿no? Que digo, ¿realmente este hombre o esa mujer habrá entendido lo que yo quiero decirle? ¿Le habrá dado la significación que yo he intentado? Muchas veces a mí eso me hace dudar, ¿no? Bueno, yo quería decir lo que ha dicho la madre, porque soy también madre, y todo lo que ha dicho es verdad. O sea, mi situación no tiene síndrome de Down. Al nacer nadie le vio, estaba perfecto, muy guapo, muy rico, muy todo. Pero al llegar a hablar, a la edad de dos años, yo veía que tardaba más en andar, tardaba más en todas las cosas, ¿no? Entonces fuimos a psicólogos, claro, a ver qué, por qué no hablaba. Y ya, al final, una nos dijo, mire, no va a ser normal nunca. Va a tener, o sea, no va a hablar nunca. Entonces, claro, se nos cayó el alma a los pies y el sobreprotegerlo, pues desde entonces, pues más todavía. Entonces ya somos los dos de la enseñanza y dijimos, no, mira, esto hay que parar y esto hay que trabajar y trabajar y trabajar con él. Empezamos con logopedas, los profesionales de las escuelas, muy fantásticos porque nos han ayudado muchísimo, aprendí a leer, aprendí a escribir, de números se le va un poco más así, pero bueno, estoy encantada con todos los profesionales que me he encontrado. Pero la sociedad, no sé si es que nosotros también estábamos muy, como, 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 estás más abierto a, o sea, te duele más lo que dicen de tu hijo, ¿no? Entonces, pues yo le llevé, al mayor le llevaba a clases de órgano, pues el otro también, tenía que hacer lo mismo que su hermano. Pero claro, a mi hijo lo tenían aparte porque no podía seguir la clase. Entonces, cumpleaños de los compañeros, pues oye, yo también le llevaba los cumpleaños igual que al otro. Ah, y es mejor que no venga porque se aburre. O sea, que la misma sociedad que hace también a los padres nos hace daño. Y a veces que dices, bueno, ya paso, pero llega ya un momento que forman como guetos, o sea, se relacionan con gente como con su, no sé, tiene su novia que tiene síndrome de Down. Entonces, la sociedad también yo creo que hace daño en ese sentido. Vamos, no afecta, no sé, no sé cómo explicarlo. Sí, 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 perfectamente. Va, claro. Sí, vamos a ver más. Bueno, vamos a seguir porque nos queda poquito tiempo. Nos queda poquito tiempo, a ver. Ahí tenemos que, ahí, ¿hacerás de compartir? No, no sé. ¿Se ve la presentación? No. No, no se ve, no. ¿Ahora, ahora? No. No. Pues, habrá que salir. ¿Esto está? Ahora vuelve. A ver, ponemos. ¿Cómo salgo? Ahora pone Sofía, solo. ¿Cómo salgo? Pero es también que va de compartir. No, no es. Es que no estamos en medio. No, pues no. No, no, no es. No, no, no. ¿Queréis que la comparta yo desde mi... Espera, espera un momentito. ¿Quién está compartiendo ahora? ¿Estaba ya? A ver, espera un momento. Pedro, compartir. Debe ser esto, ¿no? Sí. Ahora está compartida, pero no en presentación, ahora. ¿Ahora? Todavía está en pequeñito, no está en modo presentación. Bueno, pues lo vamos a gastar ahí. Sí, está bien, déjalo así. Vale, sí, pues ya es lo último. Bueno, pues ya. Eso y luego la... Sí, acabaríamos con esta diapositiva para que dentro de las organizaciones, dentro de las organizaciones que estáis asistiendo a este curso de formación, lo que os lanzamos es un poco un pequeño ejercicio, ¿eh? de lo que sería interesante que pudierais hacer, ¿no? Que son las tareas. ¿El qué? Primero, claro, también. Pues dale, bueno. Que no es el proceso de las tareas. Sí, pero aquí... Vale, entonces vamos a las tareas. Sí, esperad un momento. Está, tenéis. Ahí está, sí. Sí, un poco ahí identificábamos como tres pequeñas tareas, en que sea que tendréis que elaborar las organizaciones. Luego ahí Pedro comentará también un poco el margen, creo que hasta que termine este ciclo de buen trato, ¿no? Como tres pequeñas preguntas para que os sitúen en cada organización, ¿no? La primera sería hasta qué os ha motivado como organización para participar en este bloque afirmativo sobre ética y buen trato y cuáles son las motivaciones que haya ahí, de interés o de experiencias o de buenas prácticas, malas prácticas, lo que sea, ¿no? Luego, en estos dos últimos años, ¿habéis detectado situaciones de trato indigno entre personas en vuestra organización? Por poner un margen a los dos años, ¿no? Que sea un poco actual. En caso afirmativo, ¿habéis profundizado en ello al interno de la organización? ¿De qué manera? Es decir, no se trata tanto de ver cómo resolvimos, cómo hicimos, de darle vueltas a la noria de cosas que nos han pasado, sino cómo se profundizó en ello, cómo se profundizó en ello, cómo lo afrontamos, cómo lo encaramos. Y en tercer lugar, es si en nuestros materiales, digamos, un poco de trabajo y planificación, es decir, en nuestro plan estratégico, con la planificación anual de la propia organización, ¿está contemplada la ética del contrato? Y en caso afirmativo, ¿de qué manera está contemplada? Simplemente. ¿O serían esas tareas, digamos, como desde el inicio, para que cada organización lo pueda responder y lo permite? Ahí lo dirá. No sé si, Pedro, ¿quieres decir algo? Sí, sí, sí. Pues mira, si queréis dejar un momento de compartir, porque es que no hemos podido ver lo de la tarea, que lo voy a proyectar yo un momentito. Vale. A ver, mira, voy a proyectarlo yo un momento para que se vea. No sé si se ve ahora. Esta es la tarea que ha comentado Luis y que os vamos a mandar después de la sesión. Vale, os vamos a mandar esta tarea y así como la grabación de lo que ha sido la sesión de hoy y lo que ha sido, bueno, pues también la presentación, o las tres cosas, tarea, presentación y grabación. La idea de esta tarea es que la podéis comenzar a hacer desde hoy mismo y vais a tener de plazo hasta el viernes de la semana que viene, no de esta semana, sino de la semana que viene. Vale, vais a tener esta semana y la siguiente. En la siguiente semana acaba el curso el lunes. O sea que vais a tener bastantes días para poder realizarla. También es importante, ya lo voy a decir, que tengáis en cuenta que al final de la formación, el lunes que viene, alguna entidad, pues a lo mejor cree que es el momento para que se la pueda acompañar. Entonces tendrá que pedirlo, tendrá que solicitarlo. Ya os lo diremos también el lunes que viene cómo hay que hacerlo y vais a tener también la semana que viene entera para pensarlo y para hacerlo, si es que fuera vuestro deseo. No quiere decir que se pueda acompañar a todas porque sabéis que sois muchas, ahora mismo hemos estado unos 80 conectados y solamente hay tres plazas para acompañar a tres entidades y, bueno, habrá que hacer alguna selección y hay unos criterios que ya se hicieron al principio y en caso de que haya más solicitudes que plazas, pues habrá que aplicarlo. Y una cosa... Perdona, Luis. No, te decía, Pedro, si quieres ir a la última diapositiva para especificar un poco desde nuestro punto de vista los fieles acompañamientos. Sí, sí, sí. Eso es importante lo que dice Luis. Antes de explicaros en qué se puede acompañar, habéis visto que hoy el contenido que han explicado Luis y Javier es un contenido amplio y podría dar para muchas posibilidades para acompañar a una entidad o para aplicarlo. Como ha dicho Luis y Javier, en todo momento se han tirado como piedras para que cojáis alguna y empieces a aplicarlo en la entidad. Nosotros os vamos a ofrecer algunas vías para acompañar, pero que también son para que los que no se han acompañado la puedan aplicar como entidad. Entonces, os vamos a ir después de cada sesión contando por dónde se podría tirar, por dónde se podría acompañar. Y luego uno, cuando ya termine, pues elige la vía, ya lo haga él o sea acompañado. Voy a proyectar esto último. Muy bien, Pedro, gracias. Ahí está. Muy bien. Sí, ahí Javier identificábamos como dos vías de acompañamiento en esto que hemos estado trabajando esta mañana, ¿no? En primer lugar, una posibilidad sería identificar y explicitar las posibles situaciones de buen trato y de mal trato en una organización. Es decir, estar en un proceso de acompañando a intentar poner nombre, Y en ese sentido, en la presentación, ya os van a enviar una experiencia, una manera, una manera, una metodología concreta para hacer este ejercicio. Ahí explica en la herramienta que vais a descubrir, explica un poco cuáles son los pasos que podéis hacer para identificar y explicitar esas posibles. Que bueno, esa es una propuesta que puede haber miles de maneras de hacer eso. Pero bueno, nos parecía interesante compartir con vosotros y vosotras una forma y ahí nos lo ponemos en la dinamio. Y otra sería esa otra posibilidad de acompañamiento en cuanto a generación de estrategias de intervención para prevención y radicación del maltrato. Una es prevención de los daños que nos podemos hacer y por otro lado erradicación y reparación del maltrato que surge y que se le ha hecho. Bueno, y por ahí también hay alguna herramienta más en este... Pensad, estos son como posibles pistas sobre las que podéis centrar la solicitud de ese acompañamiento. O sea, que ni muchísimo menos está cerrado. Quiero decir, de la conversación, o sea, de la formación de hoy más la formación de los próximos días os pueden surgir ideas, inquietudes o alguna otra iniciativa en la que consideráis que vuestra organización ha de ser acompañada. Pedro. Sí, pues nada más deciros eso, que vais a ver que son temas, este tema que del buen trato habéis visto que es un tema muy gordo, muy amplio y cuál es el problema que tenemos ante estos temas que a veces lo vemos tan grande que no damos ni un paso. Yo creo que lo bueno de este esfuerzo de acompañamiento que a su vez no solamente son estas líneas sino que os vamos a pasar unas herramientas para que veáis en qué consiste es que dais un paso en la entidad. Es mucho más importante pasar en un coche de 0 a 20 que de 20 a 100 porque lo importante es generar ese primer movimiento. Entonces, os pedimos que aunque os parezca sencillo os parezca a veces fácil o a veces decir bueno, simplemente es identificar. Es una revolución dentro de una entidad. Si la entidad dice quiero identificar para mejorar, no para culpabilizar, no para juzgar a nadie porque eso ya tampoco sería buen trato hacia las personas, sino para un poco reparar y cambiar las situaciones. Entonces, verlo desde este punto de vista de optimismo y de un cambio positivo y recordar que vamos a enviar un correo con la grabación de hoy con la presentación que han utilizado Luis y Javier también con la tarea que tenéis que hacer a lo largo de estas dos semanas y con estas líneas de acompañamiento que nos vamos a pasar unas herramientas para que las podáis aplicar vosotros y si sois acompañados también lo haréis con Javier y con Luis. Entonces, ese correo lo va a mandar Begoña que es una compañera de la Confederación y le tendréis que enviar las tareas resueltas a Begoña. Va a ser la interlocutora habitual. Si tenéis alguna pregunta concreta sobre el contenido lo podréis hacer con Javier y con Luis y nada más. Disculparnos que nos hemos extendido ocho minutos más como hemos empezado también un poquito más tarde. Darle enhorabuena a Javier y a Luis que yo creo que ha sido una magnífica presentación teniendo en cuenta que es un tema muy abstracto y a veces muy difícil de aterrizar pero agradecerles muchísimo y a todos vosotros por vuestra participación que nos ha gustado sabemos que es un tema también difícil de participar que da vergüenza contar experiencias personales pero la hemos construido entre todos y os lo agradecemos un montón y os esperamos el jueves así que hasta luego que tengáis un buen día y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias.